Música Que tal Transfans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Bumblebee de la línea Generations del 30 aniversario de la IDW Y pues aquí lo tenemos ya en su bien ponderado color amarillo de siempre ¿Por qué será que empecé esta revisión en modo robot? Bueno, considero que de los dos modos es la más débil Creo que en modo vehículo es mucho mejor Y pues quería terminar con el mejor modo Bueno, esta figura definitivamente es la más débil de la oleada Donde salió Megatron y Orion Pax Y el otro, este, si ese Bueno, Trail Cuter Quise empezar con este porque, pues, bueno No hay ninguna razón en especial A mí en lo particular me gustó el modelo El concepto, pero pienso que el resultado final No fue el deseado Inclusive yo creo que para Hasbro no ha de haber sido el mejor El mejor No sé Toda la estética no fue la mejor Tiene algunas fallas de diseño Que en lo personal, pues, sí le bajan demasiados puntos No se ve tan mal Ya en mano Pero sí El color amarillo al principio se me hacía como que No le funcionaba Pero sí, no está tan mal Lo único que sí no me gustó Fueron dos cosas La El bajo detalle de la cabeza Y este verde limón Que definitivamente se ve muy mal A mí no me gustó para nada Yo pensé que era un error de De pintura Pero no Así están saliendo con ese verde Ni siquiera es el amarillo Hubieran dejado estas piezas en color negro Y bastaba con eso Bueno Trae esta arma Pues que ya la mencioné Pareciera como hielo Algo así Tiene la característica, pues, de separarse Como ya vieron, pues, ahorita Se une y se empuña En una sola mano Y Pues puede utilizar Ambos brazos para Disparar No les digo Disney me va a contratar Yo se los Yo se los prometo Bueno Articulaciones Está bien articulada Pero Es un poquito incómodo La mochila que trae acá atrás Hicieron un buen esfuerzo En tratar de Simularla Tiene aquí arriba un poste Que ayuda un poco Pero hasta ahí El error de diseño Es aquí atrás En lo que son Las rodillas Considero No trae perno Viene como a presión Y trae una pequeña cuerda Clic, clic, clic Ahí se escucha Y Una de estas Ya está floja Esta pierna ya está Flojita Miren nomás Bueno Seguimos con las articulaciones Pues Aquí gira completamente Los brazos Tiene buena movilidad Eso sí También tiene Este También gira La cintura La cabeza Pues también 360 El light piping También está bueno Sube un poquito Ahí se ve Que se cubre El light piping Está bien Ahí vemos su símbolo Autobot Ya que se acercó A ver Que se luzca Que se luzca A ver Para la foto Del thumbnail De YouTube Ahí está Bueno No está No está tan mal O sea Van a comprarse Las figuras Estas nuevas Que salieron Déjenla hasta el último Considero que Se ve muchísimo mejor El de El de Takara Y Pues Esto de las articulaciones Le restan Un poco De puntos Le restan Bastantes puntos Vamos a transformarlo Es muy sencillo Vamos a empezar Doblando aquí Los pies Hacia adentro De esta manera Ahí se escucha La televisión Espero que no se oye Voy a ver La televisión Por allá No me interesa Que sepan Que se escuchen Ruidos raros De aquí vamos a subir Vamos a hacer Un zoom out Vamos a subir El pecho De esta manera Así Debería Debería Enganchar Aquí algo Pero Creo que no lo hace Al menos no No es mi figura Pero bueno Los brazos Los vamos a A poner rectos Los paneles Como ya vieron Se colapsan De esta manera Se esconden Se esconden Así los brazos Del otro lado Vamos a hacer Lo mismo Estos paneles Se van a Alinear Así El brazo Lo ponemos Derecho Lo metemos Así Vamos a ir Preparando También lo que es El frente del carro Como podemos ver De esta manera Así Vamos a dejarlo Así Por el momento Ya preparado De acá Vamos a unir Los pies Ahí con Con un poco De destreza Ay carambas Carambas Como odio Cuando Todo va bien En los ensayos Y a la mera Hora de grabar Sass Ay Si es bien Sencillo Esto nada más Se sube Y ya entra Pero por alguna razón Lo está alineando Bien Pausa Ya sé Lo que estaba pasando Cuando estamos doblando Así los pies Lo que es La parte Del Digamos Esta parte Trasera Del El vidrio De atrás Y el lateral Se deslizan De esta manera Y espero Que se alcance A apreciar Se dan Se dan cuenta Así Bueno Hay que deslizarlo Hacia adentro Este Digamos Este mecanismo Es Muy Muy similar Yo creo que es igual Al de Como se llama Este Wind Charger Reveal the Shield Que viene siendo Uno de los Viene a formar Lo que es El Classics Para Wind Charger Bueno Ya vieron que Embona de esta parte De aquí Ahora vamos a subir Bueno Vamos a Terminar Con la parte De atrás Ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Ahí quedó Ahora Subimos Estos Hacia arriba Así Que embonen bien De aquí enfrente Ya va tomando forma Finalmente aquí Vamos a Hacer que Embonen las pestañas De las puertas Y Antes de terminar Quería mencionar Algo Desde Y es algo Ay perdón Es algo Que había olvidado Mencionar Desde hace mucho Esta figura Por ejemplo Todo lo que son Los Los vidrios Son plástico Diferente Al techo Si recuerdan Hay infinidad De figuras Que toda esta parte De aquí Es un plástico Traslúcido Y luego Está pintado Esto Que 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 Al paso Del tiempo Se empiece A desgastar A desgastar Y tengamos Ya expuesto El plástico Totalmente Traslúcido Aquí arriba Y pues Se ve bien Gacho Agradezco A Hasbro Que Se ha tomado La molestia De Poner piezas Independientes Lo mismo Está pasando Aquí Lo que son Los vidrios Lo que Decimos lanzar Los vidrios Es un plástico Diferente Al techo Y esto Que va a provocar Que tengamos Este plástico De ese color Y no pintado Y evitar Precisamente Que Al momento De estarlo usando Constantemente Se nos despinte Y pues Pierda Su encanto La figura Ya lo tenemos Aquí Vamos a hacerle Un zoom A mi me gustó Este Modo vehículo Me gustó Bastante Creo que es Lo mejor Para Bumblebee De esta Línea Y Algo que me gustó Pues que Gracias que le pusieron Este detalles En sus rines Porque No me gusta Nada Como se ven Las figuras Sin rines Pintados Lo malo Es que Han estado Repitiendo Mucho Ese Patrón En muchas De las figuras Y pues Bueno Creo que Los detalles De pintura Son más Que suficientes Y Se dieron La tarea De darnos Luces rojas Inclusive Lo que es La parte De aquí Atrás Los escapes Están pintados Y pues Yo creo Que Se agradece Que Aunque sea Una figura Que ahorita Nadie Este buscando Todos quieren A Megatron Uno que otro Detallito Hace que Suba De nivel Este Bumblebee Dado Las pequeñas Bajones Que tiene Con los demás Puntos De articulaciones Y otras cosas Pero bueno Finalmente Pues Sus Armas Se pueden Poner aquí A los laterales Ahí lo tenemos Y pues Es así Como nos Los muestra Hasbro En sus En sus Fotos Oficiales Ahí tenemos El tamaño Vemos que es Un Vamos a quitar Las armas Es un poquito Un poquito Más Más largo Solo Un poco Ahí lo vemos Este Si se los puedo Recomendar Digo No es Puedo recomendar Que se lo compren Este Hasta el final Por el simple Hecho De Somos Coleccionistas Y pues Casi siempre Queremos Todas las figuras A mi me gustó No me arrepiento De haberla adquirido Y si termino Vendiendola Pues va a ser Para Para Recuperarme De algún Bajón económico Pero pues Mientras Aquí lo voy a tener Este Adornando Las Las Como se llaman Estas Como se llaman Estas cosas Las repisas Y pues Nada más Esta es la versión De Hasbro Viene con su Con su Este Librito Que pues La verdad La verdad Está bueno A ver Déjenme Subir esta cosa La verdad Es que si está bueno Yo creo que vale la pena Conseguirse esta versión El hecho de que tenga Este cómic Pues le da un plus A esta figura Y digo No solo a esta figura A todas las demás figuras De De esta línea Los dibujos No son Wow Excelentísimos Pero creo que Esta Es un muy buen trabajo Y pues digo Siendo Coleccionistas Creo que deberíamos Buscar estas versiones Miren aquí vienen Ahí vemos Este de aquí Es Astro Train Quiero pensar que este es Blitzwing Y este de acá atrás Ahí vemos a Starscream De la versión Fall of Cybertron Todavía no leo El cómic No sé de qué se trata Y pues esperemos Que sea Que esté buena La historia Consíganselo Nada más ahí se ve bien Consíganselo Eh No creo que se arrepientan Y este Pero pues Prioritario No lo es Consíganse mejor A Orion Packs O Trail Cuter Que esos si están Chidos Bueno señores Gracias Esto fue todo Este fue Trooper Y este fue Bumblebee De IDW Transformers Generations 30 aniversario Nos vemos en la próxima Acuérdense Manita arriba Compártanlo con sus cuates Comenten Díganme Díganme Qué les pareció Este B Nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.